¿Qué es el cáncer gástrico? Y les tengo una pregunta. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? ¿Ustedes creen que la importancia del Icoacter pylori como factor etiológico del cáncer gástrico ha sido sobreestimada o subestimada? Quiero que levanten la mano los que piensan que ha sido sobreestimada. O sea, que no es tan importante como se ha dicho. ¿Quiénes piensan que ha sido subestimada ahora? Ok. La mayoría optó por la respuesta políticamente correcta. Pero en la práctica, quiero que me respondan estas preguntas ahora. ¿Cree usted que la secuencia el Icoacter pylori, atrofia gástrica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer está demostrada? ¿Cree usted que es necesario buscar el Icoacter pylori en toda endoscopía? Debe erradicarse en todos. ¿No? Bueno, si ustedes contestaron a eso que no, entonces todos ustedes han subestimado la importancia del Icoacter pylori en el manejo del cáncer gástrico. Si no hacemos eso, por lo demás, si yo pongo estas preguntas respecto al cáncer de colon, las respuestas son unánime. Y yo lo he hecho en Chile, en Argentina. No tenemos dudas respecto a qué hacer con el cáncer de colon. Y sin embargo, con el cáncer gástrico tenemos serias dudas. Estas son las siguientes preguntas que siguen en la lista y que las voy a ver en la segunda charla. Y las dudas que aparecen en esto son sorprendentes considerando que con respecto al cáncer de colon lo tenemos claro. Y con el cáncer gástrico no. El rol etiológico del Icoacter en el cáncer gástrico está confirmado. La IRC, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, en el año 94, o sea, hace ¿cuántos años? Más de 20 años, lo declaró un carcinógeno probado, como el tabaco o el arsénico. Eso es un carcinógeno tipo 1. ¿Existe una terapia efectiva para tratar este carcinógeno tipo 1? ¿Ha cambiado el manejo del cáncer gástrico? La verdad es que no. El Icoacter pylori en la práctica ha sido ignorado en relación con el manejo del cáncer gástrico en el mundo. Desde que apareció el Icoacter pylori no cambió nada lo que hacemos con el cáncer gástrico. Seguimos haciendo lo mismo. Buscando cáncer gástrico avanzado en todo el mundo, buscando cáncer gástrico incipiente en Japón. Pero el Icoacter pylori hasta hace muy poco no ha sido considerado. Y es sorprendente. Y más sorprendente es cuando consideramos que nos ha ido muy mal con el cáncer gástrico. Esta es la curva de sobrevida del cáncer gástrico en Chile. Esto es del año 98 y créanme que no ha cambiado mucho. En Chile y en todo el resto del mundo, la sobrevida a 5 años es más o menos esta. 10 a 15% de los enfermos están vivos y el resto fallecidos. En Japón la sobrevida es más del 50%, ciertamente. Hay un gran contraste respecto a eso. Y ellos, es porque hacen prevención secundaria, lo vamos a ver en la segunda charla. Esta es la mortalidad por cáncer gástrico en América. Ustedes ven que hay una clara secuencia, ¿no? Baja en Argentina, sube en Brasil y sigue subiendo en todo el borde del Pacífico, donde prácticamente triplica la frecuencia. Y esto es sorprendente, ¿no es cierto? Sobre todo considerando que la prevalencia del Icoacter pylori era la misma. No hay diferencia entre Argentina, Brasil, en toda América la frecuencia es muy alta. Y esto ha sido uno de los factores para que siembra la duda. ¿Cómo es posible entonces que el mismo factor etiológico que está presente en todos los lugares se exprese en forma tan distinta? Y esto ha sido uno de los factores, entre otros muchos, que ha conspirado contra aceptar al Icoacter como el factor etiológico principal. Probablemente la razón es un poco esta. Esta es la clásica secuencia de Pelayo Correa, ¿no? Que la genialidad de Pelayo fue sugerirla mucho antes que se descubriera el Icoacter pylori. Él la sugirió en el año 72, mucho antes que Vogelstein planteara la secuencia adenoma-carcinoma para cáncer de colon. O sea, que sabemos desde antes respecto a la secuencia en cáncer gástrico. En ese tiempo el Icoacter no existía. Después se puso esto al comienzo. Y ustedes ven como la infección por el Icoacter es el factor iniciador que después de 40 a 60 años, con la participación de múltiples otros factores por vía que son distintas, porque no son las mismas, y en una proporción decreciente de personas, menos del 2% finalmente termina desarrollando adenocarcinoma, conecta el Icoacter con cáncer. Y la verdad es que esta secuencia está absolutamente probada. Hay pruebas experimentales y epidemiológicas suficientes. De manera que la vía carcinogénica del cáncer gástrico tiene esencialmente una sola entrada, la infección por el Icoacter pylori. Y es importante tomarle el peso a esto, digamos. Pero la infección por el Icoacter pylori tiene varias salidas. Y solo una conduce al cáncer gástrico, y no solo la mayoría. De hecho, como ustedes ven, la mayoría de los pacientes que se infectan no desarrollan el fenotipo que conduce al cáncer gástrico. Aún así, y esto explica por qué la mayor parte de los infectados nunca va a desarrollar un cáncer gástrico. Pero la importancia del Icoacter está demostrada. Este es un trabajo de Wemura, no Emura, sino que Wemura, que no es el mismo, digamos. Por una letra. En un trabajo clásico, ¿no es cierto?, del 2001. Que lo que hizo fue seguir un grupo grande de japoneses con y sin infección. Y lo que mostró es que la infección por el Icoacter pylori es un requisito. Sin el Icoacter pylori no hubo casos de cáncer gástrico. De manera que el Icoacter pylori es una condición necesaria para el desarrollo del cáncer gástrico. Hay acuerdos en que explica el 70 a 90% del riesgo de cáncer gástrico de una población. 70 a 90%. Lo que significa que si sacamos el Icoacter pylori, sacamos el 70 a 90% del riesgo de cáncer gástrico. Aunque esto parezca sorprendente, se ha usado esto para otras cosas, ¿no es cierto? Sin ácido no hay úlcera, sin Icoacter pylori no hay úlcera. En realidad probablemente esto es más correcto todavía, sin el Icoacter pylori no hay cáncer gástrico. Y en realidad esa debería ser nuestra reacción, una reacción de sorpresa, en realidad es increíble. Pero la verdad es que no lo usamos esta información. La pregunta es, ¿por qué no erradicar el Icoacter pylori en poblaciones con alta endemia y alto riesgo de cáncer gástrico? Y la razón es esta, la duda es, ¿funciona? ¿Realmente esto es cierto? ¿La erradicación del Icoacter pylori realmente previene el cáncer gástrico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? O sea, si yo le hiciera la pregunta, ¿la resección de adenomas previene el cáncer de colon? ¿Ven la respuesta? Y sin embargo le hago esta pregunta y todos empiezan... Y la respuesta está clara. Ahora depende de cómo se lea. Esto es un metaanálisis que fue publicado en 2009 y recientemente actualizado por Ford en 2015. Estos son los estudios más importantes y de mejor calidad que compararon o han comparado la efectividad de la erradicación del Icoacter pylori con respecto a la prevención de cáncer gástrico, a disminuir la incidencia. Y la respuesta parece obvia. Ustedes ven, ninguno de los estudios demostró significación. Ninguno de ellos. Pero el metaanálisis sí. Ustedes ven que el metaanálisis lo que hizo fue demostrar que el riesgo disminuye a un 65% cuando yo erradico el Icoacter comparado con no hacerlo. ¿Les gusta ese número, no? No mucho, ¿no? Si tú no dices 65%, o sea, solo disminuye en un 45%. No es muy entusiasmante, parece, ¿no? Pero les quiero poner aquí lo que hace la polipectomía en el cáncer de colon. Miren, este es un trabajo del 2013 con más de 80.000 pacientes, probablemente el trabajo más importante publicado respecto a la capacidad de la colonoscopía para prevenir cáncer de colon. ¿Les parece conocido este número? Es el mismo. Eso es lo que hace la polipectomía, reduce el riesgo globalmente a un 60%. Ustedes ven, lo sorprendente es esto, miren. Cuando comparamos con colonoscopía negativa, una colonoscopía negativa disminuye el riesgo a un 44%. Y la pregunta es, ¿por qué esta diferencia? Y la respuesta es esa. Cuando yo intervengo antes de lesiones premalignas, el efecto protector es mucho más claro. Tener una colonoscopía negativa disminuye mucho el riesgo de hacer un cáncer de colon porque esos pacientes no tienen lesiones premalignas. Cuando yo saco un pólipo, el paciente ya tiene lesiones premalignas e inmediatamente la protección que confiere disminuye. Volvamos ahora a los estudios que les mostré respecto a prevención de cáncer gástrico, erradicando el icobacter pylori. Estos son los pacientes incluidos, miren, en los seis estudios. Todos incluyeron pacientes con atrofia y metaplasia intestinal. De hecho, la mitad de ellos solo incluyó este tipo de enfermos. Solo incluyó pacientes con lesiones premalignas gástricas en la erradicación. La razón es fácil de entender. La frecuencia es tan baja que si yo incluyo pacientes sin eso, no voy a encontrar cáncer gástrico. Antonio, dos minutos quedan. De manera que lo que hicieron fue, lo que mostró este estudio, es que la erradicación del icobacter pylori logra protección, incluso en etapas avanzadas, de la carcinogénesis. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué pasará si yo erradico en esta fase? Y eso se ha contestado. En el trabajo más importante que el de Wong, ustedes ven que el estudio general nos mostró diferencia. Pero cuando comparó, solo aquellos que no tenían gastritis, que tenían gastritis inoatrófica, ustedes ven, no hubo ningún caso de cáncer, simulando exactamente lo que mostró Wemura. O sea, que no solo los no infectados no desarrollan cáncer, sino que los erradicados antes de atrofia tampoco desarrollan cáncer. Entonces se ha propuesto esto, ¿no es cierto? Que la erradicación es un factor de prevención efectiva. Debemos hacerlo nosotros. Este es un trabajo que está publicado recientemente, lo publicamos con un grupo de expertos latinoamericanos, está de disposición libre, así que ustedes lo pueden revisar. Y la sugerencia fue que existe una buena sugerencia que beneficia, pero se necesitan estudios localizados. En Chile estamos haciendo para comprobar si la erradicación primaria, la prevención primaria lo logra. ¿Para dónde vamos entonces? ¿Hacia dónde avanzar? Esto es lo que estamos haciendo hasta ahora, detectando cáncer 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 avanzado. Así nos ha ido. ¿Qué ha hecho Japón? En el año 70 se movió de aquí a acá. Se movió a buscar cáncer 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 avanzado, a buscar cáncer cáncer incipiente. Y ese solo movimiento disminuyó la mortalidad. A un 50%. En el año 90 hizo esto. Se movieron a buscar atrofia con el test de pepsinógeno. Y en el año 2013 lo que ha hecho Japón es esto. Lo que ha hecho Japón es hacer prevención primaria. En eso están empeñados, y están empeñados en terminar con el cáncer gástrico para el 2050. Y probablemente lo van a lograr. Y nosotros estamos siguiendo la senda de los japoneses. La pregunta es, ¿qué tenemos que imitar? ¿Lo que hizo Japón en el año 70? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Lo que queremos hacer. O lo que hizo Japón o está haciendo ahora. Pero en realidad, la prevención poblacional no la hacemos nosotros. La hacen los gobiernos y en Chile, en ninguna parte de Latinoamérica no hay. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos también saque oportunista. ¿Qué debiéramos hacer? Esto, ¿no es cierto? Esto es indispensable. A esto me voy a referir en la segunda charla. Pero esto es inevitable. Si no erradicamos el helicobacter pylori en todos los que hacemos endoscopía, estamos abandonando la posibilidad de hacer prevención primaria. Cosa que ahora es posible. Y eso es lo que se sugiere en este protocolo, que también está disponible, está libre en la web, ¿no es cierto? Detectar y erradicar el helicobacter pylori en todos los pacientes sometidos a endoscopía. Hay evidencia tipo 1 para lograrlo. Para la casa, no helicobacter pylori, no cáncer gástrico. La prevención primaria es posible. Erradicar el cáncer gástrico es la meta y Japón ya partió. Nosotros debemos testear y tratar el helicobacter pylori en toda endoscopía alta. Ya hay guías locales disponibles. Y lo lógico es emplearla. Muchas gracias. ¿A qué personas en Japón, si en Japón está tratando de erradicar, ¿cuál es la estrategia de enfocarse en los adolescentes? ¿Cuál es la estrategia de enfocarse en los adolescentes? Porque en Brasil, tratar todas las personas que tienen helicobacter pylori sería tratar 100 millones de personas, Julio, ¿no? Entonces, ¿a quiénes debemos tratar? ¿Y cómo es eso de los adolescentes en Japón? Sí, lo lógico es tratar antes del desarrollo de atrofia. Después, en la otra sección les voy a mostrar, la atrofia prácticamente no existe en Chile. Habla más despacio. Perdón. Lo lógico es tratar antes del desarrollo de atrofia. ¿Ok? Y Japón lo que está haciendo es testear y tratar en el primer año de universidad. Ya hay varias series y lo han hecho por seis años. Y han tratado miles de personas. En Japón, en este momento, la frecuencia de helicobacter pylori en el primer año de universidad es 5%. 5%. Esos son los infectados. De manera que si ellos erradican a esas personas, se acaba el cáncer gástrico. Y así lo tienen programado. En 50 años no van a tener cáncer gástrico. Porque van a estar todos libres de helicobacter. En Japón ha bajado muchísimo la frecuencia. Tú tienes razón. En nuestros países, la frecuencia es mucho mayor. Ramiro, só un comentario. No, un comentario, para traducir bien, para popular, para las personas entender. ¿Qué quiere decir con eso? Que el ideal es tratar el helicobacter antes del desarrollo de atrofia gástrica. Porque en el momento que surgir la atrofia gástrica, aunque la erradición del helicobacter diminua la frecuencia de cáncer, no eliminar la frecuencia de cáncer. Entonces, el ideal es tratar antes del surgimiento de eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia que el Japón está haciendo? Testar con exame de sangre, personas adolescentes entre 15 y 20 años, corregirme si estoy equivocando, y tratar en esa población. Porque en el Japón, 70 a 80% de la población de helicobacter pylori, del Japón, es KGA positivo. No Brasil, eso es 30%. Entonces, ¿qué sería la estrategia ideal para el Brasil para imitar el Japón? Sería tener un test de exame de sangre, que no sé si existe, existe este test de exame de sangre para helicobacter general, que detecte el helicobacter KGA, y ahí sí, tratar esa población KGA, a los 15 y 20 años, eso sería el ideal de estrategia, acredito, en América Latina. ¿Entendiste lo que dije? Dr. Ramiro, por favor. ¿Puedo comentar a respecto de la vacina? La posibilidad de la vacina para el H. pylori. Sí, la vacuna es el premio gordo, ciertamente. Si tuviéramos vacuna, no estaríamos ni siquiera conversando esto, estaríamos vacunando. No hay. Y a pesar de que hay avance, todavía que yo sepa, no está ni cerca de estar disponible para uso clínico, pero ciertamente sería un gran avance. KGA, en Chile, el 80% de nuestras cepas son KGA positivas.